Son las 7 de la mañana y 22 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticia La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir y me gusta y compartir para que otras personas se enteren de todo lo que está sucediendo en el departamento de Araucá. Llegó el momento de hablar de política. Aquí a través de la agenda informativa vamos a tener un espacio de buscar, de hablar con estas personas que quieren ser precandidatos a la gobernación, a las alcaldías, consejos, también asamblea. El fin es darle la oportunidad a cómo se viene manejando toda esta situación debido a que muchos ya están haciendo acercamiento con los partidos políticos, pero esto se está moviendo a nivel nacional en la ciudad de Bogotá. A esta hora de la mañana me acompaña Hernán Camacho, es alcalde del municipio de Tame, del Partido Liberal Colombiano, quienes han sostenido una reunión muy importante durante estos días en la ciudad de Bogotá, pues como dice, tocando la puerta a ver cómo se mueve la cosa política a nivel nacional y sobre todo en el Partido Liberal Colombiano. Hernán, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a la agenda informativa a través de Noticias La Luz Paraucana. Carlos, muy buenos días, un saludo con afecto y cariño para usted, para toda la audiencia de Noticias La Luz Paraucana. En efecto, como usted lo ha señalado, estamos en las gestiones naturales y propias que desde el Partido Liberal queremos consolidar a propósito de la consecución del aval para la gobernación del Departamento de Arauca. Y en esa iniciativa hemos venido consolidando una cohesión entre la precandidatura del amigo Hernando Pozo, Luz Estela Cuenza y quien les habla. De cara a que en un consenso con la inclusión de todas las fuerzas políticas liberales del Departamento, desde luego sin ser ajeno, el representante Germán Rosso, que lo ha expresado de manera reiterada, nos merece todo el respeto por su dignidad, por la credencial, por el trabajo que realiza para el país y para Arauca, que entre todos busquemos ese consenso que permita, después de muchos años, que nuestra colectividad tenga serias posibilidades de gobernar a partir del próximo año. Y lo mínimo que nos merecemos es la responsabilidad de intentarlo. Y en ese propósito estamos con las diferencias que naturalmente se tienen dentro de un partido, pero creyendo que si logramos esa unión, esa cohesión, podemos intentar, y gestando la inclusión de otros partidos, presentar una propuesta seria para gobernar el Departamento de Arauca, Carlos. Hernán, pero entonces está confirmado que Luz Estela Cuenza, Hernando Pozo Parales, y usted en estos momentos, podemos decir que es un precandidato o aspirante a ser precandidato a la gobernación de Arauca, porque lo hemos visto en las redes sociales, en reunión con diferentes senadores, también con dirigentes del Partido Liberal a nivel nacional. Sí, hoy el Partido Liberal ha abierto el procedimiento para la consecución y el otorgamiento del aval a través de la misma dirección. Oficialmente no hemos inscrito la solicitud, pero de manera informal, Hernando Pozo Luz Estela y yo hemos iniciado la ambientación de ese propósito que nos permita a cualquiera de los tres ser el candidato por el Partido Liberal. Estuvimos en la Dirección Nacional Liberal hablando con el doctor Jaramillo, que es el secretario del partido, con el doctor Llano, que es el veedor también de nuestra colectividad, y muy amablemente y de manera caballerosa, el doctor Alejandro Vega nos abrió un espacio para también contextualizarlo sobre la realidad de Arauca y el deseo que tenemos de participar en las próximas elecciones en esta posible y muy definida unión que tenemos con las personas que ya les mencioné. Estamos convencidos que si hacemos equipo entre la dirigencia liberal, diputados, el honorable representante a la Cámara, los aspirantes al Consejo, a las asambleas, la voz decidida del doctor Vega como senador con mayor votación del Partido Liberal en Arauca, la representación que tiene el senador Miguel Ángel Pinto, la doctora Karina Espinosa como senadora también y que ha tenido toda su anuencia en Arauca, el doctor Alejandro Chacón como senador, las bases liberales, los directorios municipales, el directorio departamental, podremos construir una propuesta interesante, claro, también escuchando la voz divergente de aquellos que también de manera sana deciden aspirar por el Partido Liberal y allí, en efecto, como lo expresé anteriormente, construir una propuesta importante, interesante, con opción de poder para que después de 20 años el liberalismo se posesione nuevamente como la fuerza que gobierne nuestra región. Bueno, Hernán, pues aquí en los diferentes mentaderos políticos se habla que hay una división en el Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca, pues sabemos que usted vive en el municipio de Tame, pero se habla del grupo del diputado Juan Alfredo Cuenza, del grupo del diputado Hernando Pozo Parales, del grupo Luz Estela Cuenza, del grupo del representante de la Cámara Germán Rosso. Ahí como se dice, ¿usted en qué grupo está para participar en estas elecciones? Porque es que uno ve aquí en Arauca que hay como división, o usted está en una tónica de hablar con todos, de buscar la unidad del Partido Liberal Colombiano en Arauca. Carlos, mire que la divergencia y las diferencias que internamente tiene el partido como cualquier otra colectividad nos ha permitido crecer. Sin embargo, en el ejercicio de las elecciones regionales no puede haber ese divisionismo, porque eso es flaquear, eso es darle la oportunidad para que nuevamente estemos condenados a la derrota. Yo lo que le debo decir a usted con absoluta responsabilidad es que estoy presentando mi nombre para que de manera incluyente podamos construir una propuesta. Desde luego que hoy me asiste todo el compromiso para construir un equipo con el doctor Hernando Pozo, con los Estela Cuenza, con los diputados, con los aspirantes a la Asamblea Departamental que en su momento se postulen, igual que a los consejos de los diferentes municipios, con el acompañamiento del doctor Germán Rosso como representante a la Cámara, que desde luego tenemos diferencias, tenemos divergencias, pero eso no permite en el marco del respeto, es avanzar. Y nada mejor que una decisión se pueda adoptar con la crítica, en medio de las diferencias, porque se construye mejor. Así que hoy el llamado que yo estoy realizando es para que la decisión se construya bajo la base de escuchar, bajo el argumento de que la ciudadanía liberal, el pueblo liberal, la dirigencia liberal y la sensatez nos permita tomar una decisión que represente el verdadero cambio, la transformación, la renovación política que necesita el departamento de Arauca y en ese propósito estamos nosotros presentando una propuesta con sencillez, con humildad, que facilite también, Carlos, la llegada de otros partidos a esa propuesta. Porque está claro que solo el partido liberal no ha sido posible de lograr el éxito en las elecciones. Así que desde ya estamos haciendo ese esfuerzo para que de manera incluyente logremos consolidar esa propuesta para Arauca. Camacho, algo que hemos podido notar es que ustedes, pues hasta el momento se conoce que ustedes son los tres precandidatos o que quieren aspirar a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Lo que hemos podido notar es como que hay una unión, o sea, los tres han asistido con los mismos personajes en Bogotá, hablar con ellos y no como se dice irse solo y como meterle la zancadilla al que quiera aspirar. La idea de ustedes es irse en bloque en unidad. Usted lo ha dicho de la mejor manera, Carlos. Ese es el propósito, que juntos podamos cohesionarnos y en bloque ser una opción de poder indistintamente. Si es la doctora Luz Estela Cuenza, si es el doctor Hernando Pozo o si en cabeza mía se otorga esa responsabilidad. Que avancemos, que construyamos, que generemos un ambiente de sensatez para esa decisión y ahí estamos en ese propósito con absoluto respeto por todos, intentando, insisto, ser una opción de poder en el departamento de Arauca. Continúa hoy la agenda de ustedes tres en Bogotá, van a tener otras reuniones con otros dirigentes políticos de esta colectividad o con el mismo presidente del partido, el doctor César Gaviria. Claro, Carlos, creo que es la responsabilidad que nos asiste de aquí en más de seguir explorando el acercamiento con todas las fuerzas y todos los dirigentes políticos para que, como lo expresé anteriormente, se construya de mejor manera la decisión y allí haya realmente una opción de poder presentarnos para las elecciones de octubre en unidad, creyendo y aprendiendo de las elecciones que nos han dejado las derrotas anteriores. y notando que ese conocimiento de esa experiencia de haber perdido nos debe permitir con responsabilidad asumir el rol de poder ganar el próximo 29 de octubre consolidando, como lo reiteré, una transformación, una renovación, un cambio para el departamento de Arauca. Hernán, por último, ¿hay compromiso entre los tres aspirantes que el Partido Liberal tome la decisión de darle el aval a cualquiera de los tres? ¿Van a trabajar los tres en pro de la campaña de la gobernación de Arauca, como lo dice usted, sea quien sea, si es Luz Estela, si es Hernando Pozo o si es usted mismo? Con toda la caballerosidad, con todo el respeto, con toda la gallardía, hemos establecido esa decisión, por lo menos en este bloque nuestro, que si es el doctor Pozo el que sale avalado por el partido, vamos a estar ahí, que si es la doctora Luz Estela Cuenza la avalada, vamos a estar ahí, que si deciden otorgarme a mí esa responsabilidad, ellos tienen el compromiso de estar bajo la propuesta que logremos consolidar. Y también, permítame reiterar esto, Carlos, estar todo para que otros partidos también se sumen a la propuesta nuestra y de esa manera enriquezcamos la democracia. Bueno, al parecer hemos perdido comunicación con el precandidato Hernán Camacho, al parecer hemos perdido la comunicación donde el precandidato Hernán Camacho nos está hablando sobre estas reuniones que se vienen realizando a nivel nacional entre el partido político liberal, los tres precandidatos, Hernán Camacho, Luz Estela Cuenza y Hernando Pozo Parales, que buscan ante la dirección nacional de conocer o de buscar el aval para ser candidato a la gobernación del Departamento de Arauca en estas elecciones regionales que se acercan. Son las 7 de la mañana, 31 minutos, estaremos en transcurso de las semanas hablando o conversando con los precandidatos para que den a conocer cómo se están moviendo ante sus partidos, cómo se buscarán el aval para aspirar a un cargo público tanto a la gobernación de Arauca como a las alcaldías y también a los consejos y asambleas.